¡Aplausos! Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás, un, dos, tres Con las piernas seguiremos el compás, mira niña como se baila sin más No hace falta comprender la música, esta isla y el que hay nada jamás Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás, un, dos, tres Mira como se baila la yenca, que difícil es la yenca Mira que graciosa es la yenca, ay que bien va la yenca Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, adelante y atrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, pequeña, adelante y atrás, un, dos, tres Izquierda A lo tanto, un, dos, tres Ganá, de ahí, adelante y atrás, un, dos, tres ¡F W 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 ¿Por qué XL Dave Lord W 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